Ahora que ganó una casa y un auto, Medina puede renunciar a su trabajo y dedicarse a lo que tanto ama, cantar. ¡Te renunciar! ¡Sí, renunciar! ¡Te renunciar! ¡Te renunciar! ¿Y tú? ¿Qué harías si ganas la casa y el auto que regala Samsung? Compra cualquier producto Samsung con garantía oficial en Bolivia y regístrate ingresando a nuestra página web, en los puntos de canje autorizados o llamando al call center. Además podrás participar del sorteo del producto Samsung cada semana. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la autoridad del juego. ¡Gracias!